Música 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 poder amar tan lágrimas nadie pudo me hizo odiar tanto amor te amo todo es rico te amo te amo con tanta amargura y sentimiento te amo y te odio tanto estarte en otro lado por eso te amo y te odio tanto por eso te amo y te odio tanto y te odio tanto por eso te amo y te odio tanto por eso te amo y te odio tanto por eso te amo Te amo intentando estarte en otros brazos Por eso te amo todo tanto Por eso te amo todo tanto